Vuelta y vuelta sigo aquí, lo que no quisiera, llámalo poca fantasía, llámalo oscuro, pienso siempre en ella. Dice que no me quiere más, y si quiere fotografía, yo no le creo que no es verdad, que colgará el teléfono, si la llamo un día, yo sin ti... Pero tiene un precio. ¿Cuál? Usted me saca de aquí y me da un dinero. ¿Qué te hace suponer que a mí me interesa saber de Endrina Lander? Cuando yo se lo diga, me va a interesar. Tú eres un bocón. Pero no en vano. No le veo el queso. Denme un chance. Tú no estás buscando un chance. Tú lo que estás es buscando sacarme unos reales. Pero yo te conozco. Yo sé quién eres tú. Y tú también sabes quién soy yo, ¿verdad, Palermo? Una vez estuviste a punto de pasar para el otro mundo por una equivocación. Mira, yo nunca entendí... Porque te me atravesaste. No hace falta que lo entiendas. Tenía que ver con Endrina Lander, la mujer que tú violaste, desgraciado. Mire, señora, yo quiero explicarle. Las cosas no fueron así. No, no me interesa cómo fueron las cosas. Eso es lo de menos. A mí los hombres como tú me dan asco. Pero como yo soy más práctica que pelapapa, puede ser que me interese saber de Trina Lander. Así que saca tu mercancía para ver si compro. Yo le di un dato hace tiempo. Basura. Que ella visitaba a Estela Barroso, la que mienta en la gata. Mucha gente la visita, ¿cuál es el problema? ¿Usted quiere ver la mercancía? A ver. Yo le diré dónde está Endrina Lander cuando salga de aquí. Chaito, pues. Señora. Ay, mijito, no me hagas perder tiempo, ¿quiere? Yo sé dónde está el hijo de ella. ¿El hijo de quién? ¿De la panadera? No. El hijo de Endrina Lander. Muy bien, yo estoy dispuesto a pagar. Sí, bien. Tú pones las condiciones. Quiero vivir aquí. ¿De acuerdo? Quiero este apartamento, mi nombre. De acuerdo. Quiero mi hijo. No, yo estoy pagando por él. Entonces, quiero verlo. ¿De acuerdo? Siempre y cuando esté tu hermana Alejandra presente. Celia, por favor, quiero a Mauricio aquí. No, yo no puedo. Sí puedes. Tú lo puedes todo. Yo lo quiero aquí. Todo el poder, el dinero. Tú todo lo resuelvas, Leonidas. Yo nunca quise a tu hijo. Yo no quiero saber de eso. Señor León, Celia. Déjenos. Yo quiero hablar con mi hermana, por favor. Celia, tienes dinero. Y tienes mi vida. ¿Sabes? ¿Sabes lo que nunca debiste saber? Yo eso no lo puedo evitar. Señor León, mire. Yo hablaré con Celia. Después iré a su oficina, por favor. Yo no quiero esto. Ok. Celia, sabes que estoy dispuesto a negociar. Y voy a pagar la cifra que sea. No importa. Pero hay dos cosas. Mi nieto y tu silencio. Yo estoy dispuesto a pagar. Pero también puedo estar dispuesto a otra cosa. Hacerte daño. Así que no me provoques. Voy a creer en tu hermana. Yo espero, Alejandra. Yo espero. Te estoy escuchando, Valermo. El niño que vive donde la gata. Cámbiame la receta, ¿quieres? Hace tiempo me dijiste que ese niño era hijo de otra persona. De Eugenia Sandoval. Ajá. ¿Y ahora le cambiaste de mamá? Me equivoqué. Ah, te equivocaste. ¿Y de dónde sacas tú que Eugenia Sandoval tenga algo que ver con Embrina Lander, Valermo? Son amigas. Y de ahí vino mi error. Tu error. Bueno, usted quería ver la mercancía, ¿no? No. Yo le voy a dar el resto. Cuando me saque de aquí, me ponga un abogado. ¿De dónde sacas tú que Eugenia Sandoval es amiga de Embrina? Señora, se lo diré en la calle. Y eso puedo jurárselo. Puede ser que compre, Valermo. Puede ser que compre. Primero déjame averiguar si lo del niño es cierto. ¿Y cuándo va a volver? A los presos les sobra tiempo, Valermo. Voy a volver, digamos. Cuando sepa que lo que me acabas de decir vale la pena. Señora. Señora jurado. Señora jurado. Señora jurado. Tú y yo hablamos. Y hablamos claro. Y Elenita no puede saber nada todavía. Esther, yo quiero que tú me oigas. Pero tú y yo hicimos un convenio. Te hablo como un c***o convenio. Pero, pero ubícate, estúpido. Chico, ¿pero de qué amor le estás hablando tú, ah? ¿Qué es eso de amor? De lo que me pasa. No te pasa nada conmigo. Ni te va a pasar. Ni te tiene que pasar. Tú, Elena, me la respetas. Tú sabes muy bien lo que ella significa para mí. Yo solamente respeto lo que siento. Nada. En mi vida. Entiéndeme. En mi vida yo tendría algo contigo. Eso lo hará. No, no, no. Eso se dio. Entonces no te leas el futuro. Porque eres mala divina. Por lo menos no eres la divina mía. Resulta que me pasó. Resulta que vine a esta casa a hacer un convenio. A hacer una humillación. A hacer una cobardía. A conseguir un puesto. Ese que ahora tengo. Y me pasó. Me pasó. Y es lo que siento. Yo no... Yo no... No he engañado a Elena. Yo no quiero saber que Elena es tu hermana, ni... Ni tu prima, ni tu nieta, ni... Ni tu madrina, ni... Y me pasó. Me pasó contigo, madre. Me pasó contigo. No, 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 no. ¿Cómo se llama? Sí me llamo. Qué bueno que aprendiste a decirme. Qué bueno que ya no soy ustedes. Yo... Yo sé que tú me vas a querer. Te vas a enamorar de mí. Te vas a enamorar de mí. Y vas a dejar el parapeto. El jueguito. Se va a acabar toda esta farsa. Todo este jueguito se va a terminar por fin. Y entonces va a salir el sol. Yo no me siento mal. Yo no he humillado a tu hermana. Nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber, pero me pasó. Me pasó contigo. Contigo fue que me pasó. No con ella, contigo. Con mi esposa de papel. Con la señora Ustari. ¿Qué eres tú? Enfréntame. Sácame de tu vida. Y estas paredes se van a caer. Porque lo voy a decir todo. Todo. Y la señora Jurado se va a caer en la alfombra. Completica. En pedacitos. Yo ya no tengo mi vicepresidencia. Yo ya no tengo beneficio. Mi único beneficio... Eres tú. Eres... No como el cobarde ese que no se atreve ni siquiera a dar la cara por ti. No como él que... Prefiere esta farsa... A quererte. Señora Ustari. Mira cómo está esa nevera, mamá. Y encima se acabó la sal. Ahora sí somos pobres de verdad, ¿verdad? Y yo con la embarazón que tengo. Ay. Y te juro, hijo, mira. Que no se me ocurre nada para hacer. Mamá, yo estaba pensando en dejar los estudios. Oye, ¿y si vendemos la nevera? Total, una nevera sin nada adentro no sirve. Ah, y menos mal que nos robamos la corriente. Mamá, yo podría empezar a trabajar en alguna parte. Y en la noche empiezo a darle a los estudios. Mi amor, pero si no estudias sin trabajar, ¿vas a hacer las dos cosas? Sí, es verdad. Pero es que yo no me había dado cuenta que estábamos tan mal. Porque lo otro sería Celia Arroba. Ah, sí. Y yo te meto preso, ¿ok? Porque ya yo estuve presa. Ahora quieres ir tú. No, hombre, chico, yo saldré a trabajar. Ay, mira. Si es el turco que viene a cobrar, dile que me morí. Buenas. Eh, mire, esta es la casa de la señora Juana Vázquez. ¿Aquí es? ¿Aquí está chino, mamá? Yo no sé, yo no le dejo chinos. No, no, mire, señora, nosotros no venimos a cobrar. Venimos a traerle un regalo. ¿Un regalo? ¿Qué pasa, pues? Salvamos el día, mamá. Mire, ¿y usted me puede explicar qué es esto? Porque, que yo sepa, yo no he participado en ningún concurso. ¿De dónde salió esta comida? No, mire, señora. Es un regalo que le manda el señor Ismael Contreras. Ismael Contreras. ¿Y quién es ese? Será un enamorado suyo, mamá. Ay, no, Douglas. No, 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 no. No te comas esa comida que... Seguro que eso no es para acá. No, señora, mire, eso es para ustedes. Es más, el señor Contreras me pidió que le dijera que eso lo había comprado con los realitos que le dio. Vamos a echar unas palabritas, Rocío, ¿sí? Usted dirá, señora. Ay, muy bien, muy bien. Yo diré, claro que sí. Yo diré, y lo escucharás. Mira, resulta que he estado revisando la lista de personal de esta empresa, ¿ves? No entiendo. Ya vas a entender, mi amor, ya vas a entender. Resulta que estuve revisando la lista de personal de mi empresa, ¿ves? Su empresa nada tiene que ver con la corporación. Ah, esas son cositas que no se deben de decir, Rocío, tú ves. Señor jurado, yo... Corona. Yo soy corona jurado. ¿Qué? Es que... Pero bueno, ¿qué clase de gerente de personal tengo que ni siquiera averigua cómo debe tratarme? Bueno, como te iba diciendo, yo averigué en la lista de personal que tú tienes empleado aquí a una hermana, a un tío, dos sobrinos y, por supuesto, a tu papayito. Mi papá trabajaba aquí antes y yo entré por ahí. Mira, el caso, Rocío, que me tiene rociada la corporación, ¿ves? Y eso, la verdad, es que ella es un palo de agua con tanto familiar, mi amor. Y entonces, eso no puede ser. Yo pienso que no puede ser porque yo no puedo tener un gerente de personal que solamente estoy preocupado de su familia, ¿ves? Usted no tiene derecho. Mi amor, averigua si tengo o no tengo derecho. En principio está votada, tú ves, tú y la tribu esa que tienes como familia, porque eso ya parece una casa de vecindad. Sí, esto parece ya una casa de vecindad con esa familia tuya. En principio estás votada. Votada, ¿me escuchaste? A menos que quieras trabajar de ascensorista. ¿De qué? De ascensorista. Mira, yo te quiero aquí puyando los botoncitos de la corporación cuando yo llegue desde la primera junta directiva que yo tenga en esta empresa. ¿Me escuchaste, Spray? Te quiero ver allí en el ascensor cuando yo llegue. ¿Por qué? Porque me da la gana. Simplemente por eso. Así que te vas mirando tu uniformito azul para que el martes de la próxima semana, cuando yo llegue, tú me digas, ¿a qué piso, señora? ¿Qué 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 piso, señora? A ver, acá ando mejor. Hay un pecho raso aquí también. No, Ale, ¿qué pasó? ¿Estas son horas de llegar? Mire, usted me va a perdonar, señor Mauricio, pero tuve un problema. ¿Qué problema? Ustedes siempre están intentando un problema, una excusa para llegar tarde. No, no, señor Mauricio, no hay una excusa. Pero es que, de verdad, tuve un problema muy serio. ¿Y qué fue? Que te enfermó un hijo porque que yo sepa tú eres soltero. No, claro, así es, así es, pero mire, yo tengo un hermano, mire, que ese es peor que un mal tiempo, Mauricio. ¿Qué pasó con tu hermano? Bueno, porque él vive metiéndose en líos. Bueno, hay confianza, ¿ves? Porque usted siempre lo trata a un noviembre. Es siempre lo mismo. Yo creo que por asunto le faltas. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Mató a una mujer y le entró a golpe? No, 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 lo que pasa es que Benito, desde hace años, él anda detrás de una mujer. Bueno, desde que vivía en Puerto la Cruz. Benito, ¿qué se llama tu hermano? Padre, hermano, igual que yo, somos hijos legítimos. Aquí mismo, aquí mismo, en la escritura. Señor Mauricio, mire, me gustaría ver si usted puede hacer algo por él. Claro que puedo hacer, y ahora mismo lo voy a hacer. Sí, señor Mauricio, gracias, señor Mauricio. ¡Es tu chocancia! Bien, estamos a la orden. A la vez. Ven. Cata, ¿y de dónde sales tú? Bueno, aquí, visitando viejas amistades. No vayas a empezar con tu chocancia. ¡Sé recorosa! Recorosa yo nada más lejos de mi sentir. Mucho menos contigo, que eres tan buena persona. ¡Ay, gracias! Ven, siéntate. Vamos a conversar un ratito. Aunque no lo crean, me da mucha alegría verte. Además, tú eres una más buena moza. ¡Ay, entonces estamos igualitas! Sí, pero deja ese tono. El pasado, pasado es. Lo que importa es que ahora podemos hablar como amigas. Amiga. Bueno, casi. Bueno, casi. Por lo menos a mí se me olvidó todo lo que pasó. A mí también. Mira, dime una cosa. Dime. Porque yo estoy segura que tú no pasaste por aquí. Por casualidad. Mmm, algo te traes. Está bien, pues me descubrí. Es verdad, pero es algo que te va a causar muchísima alegría. ¿De verdad? Entonces dímelo rapidito. Tú todavía eres casada con Benito Palermo. Yo nunca me he divorciado, bebé. Él se desapareció. Pero yo sé que algún día lo voy a encontrar. A lo mejor más pronto de lo que tú crees. ¿Qué me quieres decir, gata? ¿Tú sabes algo? Vendo la información. Ay, chica, no seas así. Mira que me lo nombraste y se me encurruja el corazón. Ay, tú todavía sigues muy enamorada, ¿verdad? Nunca lo he podido olvidar. Es que él es tan bonito, tan dulce, tan suave. Ay, chica, a mí me enloquece. Ay, es que bonito. Yo sé. ¿Dónde está Benito Palermo? No me digas. Ay, quiero decir, sí, dime. ¿Dónde está? Lo peor del caso, o lo mejor para ti, es que no hace sino preguntar por ti, chica. ¿De verdad? Ay, yo siempre supe que él me quería. Bueno, lo que pasó fue una tontería. Ay, está preso. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, porque un amigo mío, que es policía, me lo contó porque él fue quien lo metió preso. Parece que hay que pagar un dineral por la fianza, pero él no hace sino preguntar por ti, chica. Le pago tres fianzas. Ay, con tal de que vuelva. Está en la zona cinco de la jefatura. Sí, con la ventura. Ay, ahorita mismo me voy a buscarlo. Ay, gracias, gata, mi amor, que Dios te lo pague. Ay, chica. Ay, por Dios, por favor, se le hace una amiga. Ay, chica. Me llamó el doctor Comenari para confirmar lo de la reunión de accionistas y el licenciado Guerrero de Puerto Rico para la otra reunión. ¿Rocía? Leonida, ¿puedo hablar contigo? Por supuesto que sí. Bien, nos sigamos viendo después. Bien, sí. ¿Qué pasa, Rocía? ¿Es verdad que Emperatriz es ahora la dueña de todo? Sí. Yo quiero renunciar a mi cargo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Ay, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé. Es porque te sientes incómoda por lo que hubo entre tú y yo y piensas que Emperatriz... Sí. Ella sabe que tú... Fuimos, exactamente eso, fuimos. Pero ahora es diferente. ¿Verdad? Ya lo nuestro pasó y... Bueno, pasó relativo porque queda entre nosotros una linda amistad, ¿no es así? Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo, como... Como Barton y Robin. Bueno, Robin no. Como Bat y Chica, ¿no es cierto? Sí. Bien, Emperatriz es mi esposa y yo comprendo que entre ustedes no puede haber una buena coincidencia, pero... Rocío, estamos hablando entre gente adulta, gente civilizada. Por otro lado, Emperatriz es una mujer de empresa. Ella está consciente que tú como jefe de personal eres... Yo no quiero hacer cargo. No lo merezco. Pero, ¿cómo que no lo mereces si desde que tú estás al frente de ese departamento es el mejor, el más eficiente de la compañía? Yo quiero ser ascensorista. Ascensorista. Pero tú... Ascensorista de ascensor. Pero... Yo... Yo... De verdad que no entiendo. Pero si tú has estudiado, si yo mismo hice para que fuera de Estados Unidos y te preparara para que manejaras ese departamento... Yo quiero comenzar de abajo. Ah, tú quieres comenzar de abajo. Tú quieres empezar desde el primer piso, Rocío. Desde la planta baja, desde el ascensor. Pues mira, no lo voy a permitir, Rocío. Mira, mira. Por favor. Por lo que va entre nosotros. Por... Qué sé yo. Por nuestra amistad. Mira. No preguntes, no quieras saber, no averigües. Mira, yo quiero hacer trabajo y esa es mi decisión. Dice que no me quedo más. Tú me mentiste. ¡Me mentiste! Yo no pude dormir en toda la noche. Anselmo Landell no es hijo tuyo. No es verdad. Nadie le dice mentirosa a Berta Huayca y Puro. Ni siquiera tú, emperatriz jurado. Anselmo Landell no es hijo tuyo. ¡Lo es! A su alma tenga paz. Yo conocí a su madre. Se llamaba María Benítez. Ella lo crió, pero a que lo parió fui yo. Lo mismo que tú pariste, Esther. Y la vendiste. Pero yo no tuve la culpa. Tampoco yo tuve la culpa con Anselmo. Me lo quitaron casi recién nacido. Y se lo dieron a mi hermana María. Me perseguían. Tenía una acusación judicial. ¿Por qué tú no le dijiste que era su madre entonces? Si hay una persona que tiene todas las respuestas a eso, eres tú, emperatriz. Anselmo era bueno. Él me quiso cuando se murió María. También tú. Estaba de por medio. Después vivió contigo aquí porque no le dijiste entonces que era su madre. Porque yo también tengo derecho a tener miedo de ciertas cosas. Tuve miedo, emperatriz. Tuve miedo, sí. Cada noche, cuando viene Anselmo a verme, hablamos de ti. Ya no te quiere, ¿sabes? No te quiere, te está esperando. Que te muera. Yo lo quise. Tú lo sabes muy bien que yo lo amé. Yo lo amé y él me maltrató. Él me maltrató. Él prefirió el dinero a vivir conmigo y por eso la vendé. Malamente me llevaste a la muerte, emperatriz. Tuvimos una hija. Yo quería que viviéramos juntos, pero él prefirió quitarme a la niña. Y irse a vivir con Alma Rosa. Nunca quiso vivir conmigo. Ay, que el odio siempre te ha cegado a ti. Ni siquiera sabes quién era Anselmo a Lander. Sí te quiso. Sí se quiso casar contigo. Mentira, sigues mintiendo. Te he dicho que yo no miento. Espérame aquí. Aquí está. Esta carta que me dio Anselmo para ti. Llévatela para que la leas. ¿Cómo te la llevas? Hace muchísimo tiempo. Él quería que yo te la llevara a Nueva York, pero yo no pude. Bueno, ¿y entonces para qué? ¿Para qué de todas maneras te la iba a llevar? Si tú estabas trabajando solamente con el mal, en cegucía. Yo hice solamente... Yo me vengué de lo que él me hizo. Nada más. Tú lo que hiciste fue cavar tu propia tumba, emperatriz jurado. Porque el mal se paga con el mal. A mí no me asustan tus amenazas. A mí nadie me puede hacer daño, ¿me entiendes? Nadie necesita hacerte daño a ti. Te gasto contigo misma. Contigo es suficiente. Mira, Berta, huequipuro. Vete al diablo con todas tus amenazas. Y con tu hijo, si es que es tu hijo. Porque ni siquiera tú, ni siquiera tú me puedes hacer daño. Yo soy emperatriz jurado, ¿me entiendes? Yo no quiero hacerte daño. Yo podría hacerte daño, pero no quiero pa' qué. Si ya tú estás sentenciada, emperatriz. Solo me queda esperada. ¡Ay, cállate! Tu mal está en tu propia casa. En tu propia hija. Esterlander. ¡Mi nieta! Mira. Aquí está. ¿Tú eras la que levantaba esas malditas coronas? No. El tío no te la mata. Va a llegar el día. La voy a iluminar. Va a esperar aquí. ¡Apague esos melones! ¡Apágalos, venga! ¡Apague esos melones! ¡Venga, apágalos! La está iluminada. Espera el triunfo. ¡Vete de mi casa y no vuelvas más! Antes de comenzar, quiero agradecer en nombre de la señora emperatriz jurado a todos ustedes, señores amables y queridos representantes de los medios de comunicación social. Bueno, todo el apoyo, todo el seguimiento que le han hecho pues a nuestra candidata Silvia Arangel. ¿Se lo agradecemos? Bueno, ¿qué le digo candidata? ¡Nuestra ganadora Silvia Arangel! Como ustedes se habrán podido darse cuenta, Silvia luce un modelo exclusivo de la nueva colección de emperatriz jurado. Es una colección extraordinaria y absolutamente completa. De ropa casual, traje de baños y modelos como estos, dignos de una reina. Silvia, nos gustaría que nos dieran alguna palabra. Bueno, yo solo quisiera decir que una vez que finalice el concurso y que terminen todos mis compromisos con la señora jurado, he decidido estudiar periodismo. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, porque a lo largo de todos estos meses en que he tenido la gran suerte de estar tan cerca de ustedes, he aprendido a valorar y admirar su trabajo. Quiero ser periodista. Buenos días. Señorita Sandoval, ¿usted es por aquí? Sí, ¿por qué? No puedo. De poder juez, mi amor, pero lo que quisiéramos saber es... No, 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 yo la verdad que hoy no estoy para preguntas y además no me gusta que me diga un amor. Mi nombre es Eugenia Sandoval. Señorita Sandoval, ¿podría tomarle una foto? Sí, sí, pero rapidito porque me tengo todo el día. Sí, sí. Quédese donde está y mire para allá. ¿Que por favor qué? Por favor, mire para allá. ¿Ya? Sí, ya. ¿Le podemos tomar unas fotos junto a la señorita Arangel? Ah, no, pero es que definitivamente yo estoy perdiendo mi tiempo aquí. No solo el tiempo, mi amor. ¿Qué? ¿Viste eso, papá? Sí, de verdad. No sé si se habrá creído, ¿verdad, la señorita Sandoval? ¿Verdad creído? Que perdió todo el amor, todo el amor. Bueno, seguramente se dio cuenta de que Silvia va a ganar. Eso, eso es, Coco, eso. Ay, pero se está llegando la señora Jurado. ¿Qué pasa aquí? Bueno, señora, como mañana es el concurso, tenemos la rueda de prensa. ¿Te sucede algo? Eh, no, mire, lo que pasa es que la señora Jurado está todo el tiempo ocupada, mucho trabajo, mucho traje, y una mujer de negocio. Ustedes comprenden, ustedes entienden, ¿verdad? Señora Jurado, esto me lo miraron en la reacción. La tarjeta dice que era para usted. Debe ser de algún nominador suyo que piensa que la verdadera reina de este concurso. ¿Qué? Ay, perdón. Ustedes me disculpen. Eh, perdón. Yo ahora no puedo. Eh, cándido, no voy a entenderlo. Discúlpame, Coco, por favor, más tarde. Señoras, por favor, acompáñame. Sí. Gracias Gracias por el reino ¿Sí? Hasta luego, gracias Hasta luego Hasta luego ¿Qué pasa? ¿Ahora es lo que pasa? Vete, déjame sola Por favor El pie de la corona Tiene visita, Palermo Gracias ¿Y tú qué estás buscando aquí? Te vine a hacer una visita, Palermo Tú y yo tenemos una deuda vieja No, 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 tranquilo Vete a buscar tu cuerda de monos, chico Yo contigo no tengo nada que ver Ni tengo nada que ver con gente como tú Tienes que ver y mucho, Palermo ¿O es que se te olvidó lo que le hiciste a Andrina Lander? No, 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 a mí me dieron absolución con eso, ¿vale? ¿Qué te pasa? Mira, a mí no me importa lo que te hayan dado A mí lo que me importa es lo que yo te voy a dar Mira, quédate tranquilo, ¿viste? Pues si no, grito y le digo a la policía que tú me quieres matar Tú no vas a gritar nada, desgraciado Tú y yo vamos a hablar así suavecito Como si estuviéramos secreteando Suéltame, pues Lo que pasa contigo, brother Es que te han llegado en la cabeza de cosas en contra de mi persona, ¿entiendes? Fue ella la que se me ofreció Yo tengo que quitarme de encima este hachaque, ¿vale? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Bueno A mí emperatriz jurado me va a sacar de aquí Y yo le voy a decir a ella Quién es esa tipa del concurso Ajá Entonces cuando tú hagas eso Vengo yo, te busco Y te meto cuatro tiros y fuera ¿Qué te parece? Y que ella fuera mujer tuya, ¿no? Ajá Mira Mucho cuidadito con lo que dices, Andrina Mucho cuidadito, ¿sabes? Mira Yo no voy a seguir con ese calamar, ¿oíste? De que fuiste tú, Benito Que fuiste tú, Suavidad Que la violó Yo no he violado a nadie, ¿entiendes? Se acabó de una vez por todas No he violado a nadie Tú vas a morir calladito Como los héroes Mira Benito Palermo Si yo me llego a enterar Que tú has dicho esto así, Andrina Entonces yo te vengo a buscar, ¿verdad? Y te voy a mandar a hacer tu trajecito de caoba ¿Estamos? Bueno, chico, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¡Ah! Repite conmigo ¿Qué es lo que te pasa, chico? Ven que yo te vengo a dar un adelantico, nada más Repite conmigo Debo morir callado ¡Repite! Debo Morir callado ¡Ay! Si hablo Me matan Si no Me quedo calladito Me matan Vamos, repite Si no, me quedo calladito Me matan ¿Ok? Así que calladito Derechito Y en silencio Benito Palermo Porque de lo contrario Date por hombre muerto ¡Estamos, Benito Palermo! Quizás esté sorprendida de que Berta esté en Nueva York Y de que te esté entregando esta carta personalmente Pero es que quiero que ella esté contigo Que te acompañe Y que te explique todo lo que me está pasando Justo conmigo lo sabe todo Descubrió que estuvimos juntos hace un mes Sé que no has estado llenando el teléfono No he podido atenderte Confía en mí, Beatriz Ahora sí es definitivo Ya hablé con el doctor Zanoha Y mi abogado Y él va a iniciar los trámites de mi función Ten paciencia Solo un poco más Y espérame No me llames La situación en este momento es muy delicada Pero entiendo una cosa Que te amo, Beatriz Nunca te he dejado de querer Y ya falta muy poco Para que estés en su propia mesa Te quiero Quiero una vida contigo Quiero hijos Un hijo varón Quiero empezar a vivir contigo Contigo Contigo, Beatriz Contigo Sí Ah, sí Me está buscando, señora Ah, sí, Eugenia Quería hablar contigo Buenas noches Buenas noches Menos tiempo del que habíamos pensado ¿Verdad, Isa de Cristina? Me siento tan feliz Bueno, decirte feliz es poco Es que siento como si se me quitaron un peso de encima Me siento En primer lugar en tu casa Y después con una amiga Compartiendo las penas, las alegrías Todo lo que haya que compartir Gracias Madrina Todavía me importa esa palabra Madrina Ricardo Amigos, por lo que veo, ¿verdad? Sí, de años Bueno, mi familia Ay, yo no estaba haciendo preguntas No importa Ay, Isabel, Cristina Pero es que es impresionante Te veo estupenda Es que estás estupenda De verdad Te veo así como Bella Como más llenita Ay, no sabes cuánto Tengo que agradecerle a tus monteros Bueno, es que ella se esmeró Antes de venir a su casa No, pero si ya Ya lo noto Veratriz Me juré que al venir a esta casa En donde pasé momentos tan horribles Yo... Ay, no, por favor Pasado, pasado Antiguo, todo pasado No hay nada que recordar Por favor Una trampa Una trampa de mi cerebro Es que, mire Es que yo no quiero oír Yo no quiero escuchar nada de eso No quiero oír nada Eso es como Lo que pasó fue como un mal sueño Una cosa así que Bueno, como eso que hacen los brujos Que lo despojan a uno de las cosas malas Bueno, olvidado Todo olvidado Es lo único que quede nada más que tú Porque tú sigues siendo la misma de siempre Y yo te veo como siempre Claro que sí Eugenia, mira Ella es Isabel Cristina Encantada Mamá Ya debe estar Vení, por favor Vamos a sentarnos Yo le diré que tú venías Ya no sé tu visita Pero mira Voy a tener que regañarla Por favor, siéntate Porque es que yo no la entiendo Ella se empeña en trabajar En trabajar Oye, no puede ser Está bien que hayamos hecho un trato Pero hoy no es el momento Más indicado, ¿verdad? Y este También bajará un momentito Ay, me siento tan mal Me siento tan avergonzada Emperatriz Yo no sabía que era de mí esa noche Y yo Yo tengo tanto miedo De que Esther no me perdone Ay, pero por favor Doctor Montero ¿Usted quiere decirle a ella Que es la persona más bienvenida A esta casa Que usted y yo hablamos? Todo va a estar bien Todo va a estar bien Mamá ¿Pero qué haces vestida de esa manera? Listo, esperemos Está más solicitado que el ministro recién nombrado ¿Qué pasó? ¿A qué me viene a buscar? ¿Fémina o agresor? Me busco una señora Ah, esa es mi madrina Emperatriz jurado Que viene a sacarme de esto Claro que sí Ay, por fin A respirar Aires frescos Fríe Pasadera de calle Y lujuria tropical Más nada Hilo e hila, caballera Ay, linda del Alcalde y San Gabriel ¿Quién las manda? ¿Quién me las manda? Alcalde y San Gabriel ¿Qué haces tú aquí, chica? Benito Benito Pero que estás igualito, mi amor Y tú también Por eso ¿Cuándo te va a dar pena, mi amor De estar preso? Tener que visitarte en esta jefatura Ay, después de tanto tiempo, chico Mira, mi amor Tú sabes que cada uno tiene su estilo ¿Me entiendes? Cada uno tiene su estilo Tranquilízate ¿Sabes una cosa? No quiero saberla Porque me supongo que es algo malo, ¿no? Es y no es Durante todo ese tiempo, mi amor Que tú estés Desaparecida Te he odiado con toda la fuerza, chico De mi alma Síguelo haciendo, mija Síguelo haciendo Que yo no sirvo para nada Yo soy un chigüiri Yo soy un rabi pelado Yo soy un sinvergüenza, ¿entiendes? Olvídate del tango Pero para mi desgracia, mi amor Me he dado cuenta que te amo Con desesperación Ay, aún conservo la foto aquella En la playa Tan bello Tú tenías unos lentes oscuros Y de tu ombliguito, mi vida Me erizó toda Dame lejanía, dame lejanía, chica Si no se te vengo a currir Ahora estás pidiendo bigote con bigote, ¿no? Nada de lo que me digas, mi amor Me puede ofender Mira, yo he esperado este día Como gallina que espera cría Mira, yo lo que quiero es que te vaya Que me dejes tranquilo Que me dejes en paz, ¿entiendes? Yo sé lo que te pasa, Benny A mí no me digas Benny, ¿ok? No me digas Benny que no me gusta Que me llamen Benny Arranca, chica Vete Láblate de una vez por todas Si no llamo al policía Para que te saque, chica Cuando se ama No hay ofensas, Benny Yo sé que todo este tiempo, mi amor Te han matado los celos Pero ten por seguro, mi vida Que me encuentras Igualita como me dejaste No, si nadie lo duda Benito Yo te juro de amor eterno, mi amor Y dale con el remember Arranca, chica Que te deje el metro Arranca, que te van a dejar el metro Mi amor Yo sé que todo este tiempo Te han matado los celos Mira, mi amor Yo te voy a llevar conmigo Para que conozca La felicidad Mira, mujer Booman Garbato Déjame tranquilo, ¿entiendes? Yo voy a pasar más de 50 años Preso en esta cárcel Por favor, buscate un novio, chica Vuela, paloma Vuela La mujer Seguirá al hombre A donde quiera que él vaya Eso me lo dijo el cura, mi amor Que nos casó Y yo se lo creo San Marco del León Tú que eres tan sabio ¿Por qué a mí? ¿Por qué pobre suavidad Que no se mete con nadie? Mira, y si no nos sueltan mañana, mi amor Yo hablo con mis hermanos Bueno, yo están bravos contigo Pero si yo les digo a ellos Mira, ellos no te van a hacer nada Mi cielo Por favor Yo te pido de rodillas que te vayas Que me dejes tranquilo Vete, amigo tuyo ¡Lábrigate! Yo sé que estás nervioso, mi amor Por todo lo que te pasa Y por haberme visto Tienes que calmarte, mi cielo Cuando salgamos de aquí, mi amor Nos vamos a ir para el puerto, ¿verdad? Sí ¡No! Si quieres fotografía Yo no le creo No es verdad ¿Qué daría? Oh, yo sin ti Está bien Está bien Todo está bien Ay, pero por favor ¿Cómo que está bien? Yo no entiendo por qué tú te empeñas en usar ese uniforme, Antonieta Todo tiene su ocasión Y este no es el momento más oportuno Señora ¿Las cosas son o no son? ¿Se hacen o no se hacen? ¡Mamá! Mi amor El trabajo no fue Ay, doctor Montero Que conste que ella ha insistido Sí No sé, señora Eugenia, por favor Dile a la encarnación que traiga algo para beber, ¿sí? Señora, por favor Ese es mi deber No, no, por favor, señora Su deber es estar aquí con nosotros Y con su hija compartiendo Por favor Señora, es que a mí no me avergüenza Está bien, mamá Está bien Yo entiendo Y agradezco, emperatriz, encaricidamente Todo lo que ha hecho por ti La protección que te ha brindado Yo tampoco me avergüenzo, mamá Yo con permiso, regreso enseguida Ay, sí Pero bueno, si aquí lo único que hay es una madre Una hija Una amiga Y el doctor Montero Que es testigo Pero por lo visto él solamente tiene ojos para eugenia Señora jurada Perdón Yo quisiera decir algo O sea, quiero Quiero darle una información a Isabel Cristina Porque estoy segura de que a ella le va a gustar mucho saber esto Algo que, bueno Que no sé cómo decirlo Porque nunca pensé que a mí me pudiera suceder una cosa Algo así Imposible de creer No entiendo Bueno, y te va a costar un poquito creerlo, ¿sí? Sí, estás hablando con la señora Corona ¿Qué? ¿Qué? La señora es la hija de Justo Corona ¿Mamá? Imagínate las sorpresitas que nos tiene la vida, ¿verdad Isabel Cristina? Ah, Dios mío Es que es una cajita de sorpresas Bueno, un supermercado de sorpresas Un co- Sí Sí Justo es mi padre Es que, mira, es que yo no lo puedo creer Es que yo de verdad ¿Verdad, Antonieta? Que te lo diga Y es imposible Es que me pellizco Y no lo puedo creer Imagínate que mi padre quiere que yo a partir de lo mismo Haga cargo de la corporación Y es que no puedo entenderlo Es algo que yo pensé que solamente pasaba en las novelas En el cine Y me viene a pasar a mi prima Imagínate Justo es tu padre ¿Qué? ¿Qué? Claro que es mi padre Bueno, tú sabes Esas cosas de las familias De las buenas familias de antes Que, bueno, que se oponen a mi matrimonio Y tú sabes que la familia de mi madre, los jurados Siempre fueron una gente muy severa Gente, ¿qué te digo? Como de abolengo Y muy a la antigua, ¿entiendes? Entonces, ay, qué terrible Se oponían a todo Ay, Camilo Camillón Ay, Camillón ¿Qué sabe que yo le prometí que le iba a averiguar sobre el paradero de Jaime? Pero mire, nada Tú no me estás diciendo la verdad, Anita Pero, ¿cómo que no? Claro que es la verdad, doña Enriqueta Mire, yo hablé con el amigo mío, ese que le dije de la policía Y él me dijo que iba a hacer una investigación Pero resulta que... A mi nieto me lo secuestraron No, 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 no Pero, ¿cómo se lo van a ver secuestrado, doña Enriqueta? Yo no le dije que él se paró con sus dos paticas Y se fue Mire, porque si... Su nieto está bien Yo le digo, mire, si él hubiera estado mal Si le hubiera pasado algo Mire, las noticias malas son lo primerito que llegan Bueno, yo hablé con la señora emperatriz ¿Con la emperatriz? Sí Con la santa emperatriz Porque esa señora ha sido muy buena conmigo Ayudó a mi nieto Me mandó para San Felipe Todo, es una santa ¿Y qué le dijo? Que mi muchacho no podía caminar Que el médico le aseguró Que esperaría muchos años para poder dar algunos pasitos ¿Ah, sí? Uh-huh ¿Y entonces cómo fue que...? Eso es, eso es lo que yo quiero saber Y tú lo sabes Y me lo vas a decir ahora Ay, yo abro Buenas noches Es perdón No, no Esa palabra nunca No estaba en mí, este Lo juro que me estaba en mí Lo olvidé Lo olvidé, Isabel Cristina Señora Tiene una llamada urgente Nada es más importante que esto, Eugenio Porque... Es el señor Cándido En el teléfono de la terraza Dice que es muy importante Bueno, vamos a hacer una excepción Permiso Esther Ella es nuestra invitada Hazla sentir así, ¿eh? Así será, mamá Jurado ¿Qué pasa, Cándido? Acabo de ver a la camellona Entrar al edificio donde vive Jaime Peraza Cándido Vigílala Quédate ahí No te muevas Ya ves lo que hace Y que nadie te vea Cuenta con eso No llamas cada media hora Y me mantienes informada Así lo haré Gracias por ver el video Gracias.